Sean bienvenidos todos. ¿Alguna vez te has encontrado con algún problema en tu módem o enrutador de tu proveedor de internet y no sabes qué hacer? Bueno, para ser más preciso, un pequeño indicador rojo se enciende en tu módem y no sabes su significado ni cómo solucionarlo. No te preocupes, aquí te tengo la explicación de lo que significa y algunas recomendaciones para abordarlo si te sucede o ya te sucedió. El motivo por el cual se ilumina este indicador es para indicar que hay un problema o una falla. El módem muestra esto con un indicador rojo, lo cual implica una pérdida de señal. Cuando todo funciona correctamente, esta luz debería estar apagada. Si ves una luz roja, significa que el modo de falla está activo y generalmente indica un problema de conexión con la fibra óptica. Esto puede ser causado por varias razones, como que la fibra óptica esté cortada, fracturada o dañada en alguna parte o que tu proveedor esté experimentando problemas y no esté proporcionando señal en tu área debido a un mal funcionamiento, etc. Pero antes de abordar estas posibilidades, permíteme explicarte cómo funciona la fibra óptica en términos sencillos. Imagina que la fibra óptica es como un hilo de vidrio por el cual viaja la luz, similar a un rayo láser. Esta luz viaja desde tu proveedor de internet hasta tu modem o enrutador. Si este hilo de vidrio se daña, rompe o fractura, la luz ya no llegará como debería y eso resultará en una falta de señal. Es en este punto cuando el modo de falla se activa y el indicador comienza a parpadear en color rojo, indicando que hay un problema. Como mencioné anteriormente, hay muchas razones por las cuales esto puede suceder, pero aquí te mencionaré algunas que me han ocurrido personalmente. En primer lugar, el corte de la fibra óptica es una posibilidad, aunque no es tan común. Esto ocurre cuando alguien, por malicia o por accidente, corta la fibra óptica que va desde el poste de luz hasta tu hogar. Aunque es una ocasión poco frecuente, puede suceder. Si se rompe, se interrumpe la comunicación y, por lo tanto, no tendrás internet en casa. En segundo lugar, la fractura de tu fibra óptica también es una posibilidad y suele ser más común que el caso anterior. En ocasiones, el personal que instala los servicios de internet puede dejar el cable a una altura baja y algunos vehículos pueden golpear la fibra óptica o alguien puede tirar de ella, lo que resulta en la fractura del vidrio y evita que la señal llegue correctamente. En ambos casos anteriores, se podría decir que el daño podría ser visible y la única solución sería reemplazar la fibra óptica. En su defecto, cortar la parte dañada y conectarla con una parte funcional, como cuando se rompe un cable normal. En tercer lugar, el proveedor puede tener fallas. Esto me ha sucedido en varias ocasiones personalmente y se debe a problemas en ciertas áreas donde vivo. En este caso, la única solución es esperar a que el personal de la compañía solucione la falla. El tiempo puede variar dependiendo del tipo de falla, desde unos minutos hasta horas e incluso días. Bueno, ahora ya sabes un poco más acerca del modo de falla y por qué se enciende un indicador rojo en tu modem. Déjame saber qué te pareció en la sección de comentarios. Esto es todo por ahora. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente. Si te ha sido de utilidad, no olvides dejar tu like y suscribirte.